Les habíamos dicho buenos días o buenas tardes, buenas noches para la hora que lo estén mirando Como les había dicho, les vamos a explicar por qué no agarramos el carro la primera vez Y después les voy a mostrar el carro Pues resulta que cuando fuimos a los dealers, nosotros íbamos con un presupuesto Hay que poner un presupuesto de dinero, obviamente Y llegamos ahí al dealer y luego de repente le subían como 3 mil dólares Y empezaron, no pues que dijeron que eran accesorios y todo ese rollo verdad Dijeron que eran accesorios o gente que va a querer comprar carro Que quiere comprar carro en un dealer o que está pensando en comprar un carro Les voy a explicar para que no dejen que les pase lo mismo Llegamos nosotros, miramos los carros en línea, en CarGurus, Autotrader, lo que sea Llegas al dealer y te dicen, oh no si aquí está el carro Ya vas y mira los papeleos y miras cuánto te va a quedar, allá está Liam atrás Liam, saluda a la cámara Mira saludos No quiso saludar Ok, so llegas allí y ya luego les dices todo el pedo Y ya luego de repente cuando te entregan el total son como 3 mil dólares más 3, 3, 3, 500 Y tú dices, oye, qué pedo, cuánto te estoy financiando, qué la chingada Después del down pues tú sacas las cuentas, verdad Y luego resulta y resalta que los pinches dealers tienen una cuota o no sé qué chingados O nomás echan, te dicen un precio nomás para jalarte Ya luego llegas allí y te la quieren ensartar Nos pasó eso hace un año con mi primo Y pues él decidió pagarlo Porque pues tiene dinero me imagino, no sé Yo le dije, no güey, vámonos Pero él quiso quedarse Pero nosotros no hicimos lo mismo La verdad, nosotros en cuanto me dijeron Hey, te voy a subir el precio Yo le dije, no viejo, eso no estaba en el internet Y no te voy a pagar nada Y nos salimos como de 3, 3 dealers, 3 dealers o 4, güey 3 Como 3 o 4 dealers, más o menos Pero el lunes ya, ahora sí empezamos, hablamos y todo el pedo Y ya este carro, de hecho, el que le voy a mostrar a continuación Se compró en un dealer de Lexus Ahí en la ciudad del monte Si es el monte, ¿verdad, Adrian? Ok, fue en el monte y aquí no anduvieron con mamadas Aquí lo que el precio del internet decía Eso fue lo que se pagó por el carro Pero sí, raza, para que se pongan trucha con los dealers Que nomás andan haciendo esas mamadas De ponerte un precio en línea Y luego llegas allí Y te le quieren aumentar 3 mil dólares Que de accesorios, supuestamente No se dejen engañar por esa clase de dealers La neta, chinguen a toda su reputa madre Los dealers que hacen esas mamadas Porque nos hacen perder tiempo a nosotros Y tiempo a ustedes también Pero pues, me imagino que ustedes quieren emocionar a un cabrón Déjalo manejar y luego enchufárselos Me imagino No, 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 no ¿Cómo se dice? No me explico la razón por la que hacen esa mamada Pero pues, chinguen a su madre, parte mía Y tuya también, ¿no, güey? Que chinguen su madre Y tuya de Liam también ¿Sí? También de Liam, dice Nomás que no la entendió Ok, pues ahora sí vamos a mostrar Vamos a pasar a mostrarles el carro ¿Te gusta carro a tu tío? Sí Ahí es todo, viejo Ahora sí vamos a mostrarles el carro, raza Ok, raza, pues Este es el carro Voy a cerrar la puerta Nomás para que lo miren parejito Este carro es un Lexus Como los que estábamos mirando en el video anterior Pero este es un Lexus RC200T Los que miramos ahí eran los 350 RC350 Este es un RC200T T de turbo, me imagino No tengo idea Pero sí, porque tiene Este carro es un motor Cuatro cilindros turbo Y pues es el ¿Cómo se dice? El más Top of the line? ¿Cómo se dice? No, no, no Top of the line en español ¿Cómo se dice? Es el Como les estaba diciendo Este carro es la gama más alta Que hay de Es el F Sport El que conozca de Lexus Conoce de De esa madre Es la gama más alta que hay pues O sea No hay Carro más Arriba que el El F I guess Si se puede decir así Déjenme les muestro el interior Pero es un Es un deportivo el güey Ahí por si lo miran Watch en esta madre Dos puertas Coupe Y vamos a pasar al interior Como les iba diciendo Piel en las puertas Este es como se dice Plástico Pero no es plástico duro Es plástico suavecito Fibra de carbono Y los asientos De Bucket seats No sé como se llaman en español Me imagino que Asientos tipo carrera Este cabrón Este Y pues vamos A ver El volante Miren como Se mira Como les digo Este Como les digo Esto es lo que divide Aquí sabes que estás en un F Y miren Y miren El cluster Como se dice esta madre No sé como se dice En español Pero es Es digital ¿Dónde le mueves? Acá Miren Es digital Ah su pinche madre Se mueve esa madre Y le das Esa madre es digital Es una pantalla Como quien dice Así es como se mira De adentro Como le mueve la pantalla De arriba Tarda Tarda Oh no les digo Hemos dicho Que año es Este es un 2017 La verdad Lo agarramos Con muy poquitas millas Casi nuevo el cabrón Este Y miren lo mamalón Se me olvidó mostrarles esto Miren lo mamalón Que se pone el quemacocos Sale hacia atrás Esto está muy perro La verdad Quisiera que mi troca Hiciera lo mismo Pero no lo hace Pero pues es obvio Este es un deportivo Lo más curada que tiene Es que Aquí Enfócate cámara Chingada madre Tiene para poner Los asientos calientes Por si está frío O tiene para ponerlos Fríos Por si está caliente Aquí me imagino Que saca Tiene un ventilador O no sé qué chingados De aquel lado igual Los puedes poner fríos O calientes Y Como dice mi hermano Que le de aquí a vuelta Oh se me olvidó Si es cierto Aquí es para tenerlo En modo económico Y luego lo puedes poner La verdad Cuando yo le mire la cajuela A mi se me hizo muy chingona Para hacer un carro Tan chiquito La verdad Que tiene La cajuela Bastante grande No se alcanza a mirar Pinche sol Nos la está Regando el video Pero de lejos De lejos se mira un poco mejor Pues la cajuela La cajuela está muy chingona La neta Si cabe en buenas cosas Y le seguimos aquí con Con el Miren La neta El interior Está muy pasado ¿Te gusta? ¿Si te gusta el carro De tu tío? Estoño A ver Vamos a abrirle Aquí enfrente Como les digo Este pinche carro Está nuevecito El cabrón Se ponen Está limpiecito O sea que no Les voy a decir ¿Cuántas millas? Tiene Tiene 18 mil millas 18 mil millas Para mi No es nada La verdad Como les vengo diciendo Es curvo Cuatro cilindros 18 mil millas Vienen siendo como 40 mil kilómetros Más o menos Para los que viven en México Es con lo que este carro Se compró Con 40 mil kilómetros Es un 2017 Muy perrón La verdad Otro videito De perfil Me está acordando Mi hermano Y si es cierto Estos son Rines De agencia No están cambiados Y se me hace Que son 19 Están muy chingones La verdad Para Para hacer Rines de agencia Están muy bonitos Una cosa más ¿Cuál es el Haz de cuenta Si te Fíjense lo cortito Que está Pero dice mi hermano Que si cabe Vamos a ver Me voy a meter yo atrás Le voy a abrir Oh esto Se mueve solo Irín Watch Oh ya lo moví Ok So ya me voy a sentar Yo aquí Y voy a ver A ver si cabo A ver Aquí yo estoy bien Aquí yo estoy bien A ver Siéntate tú A ver si Si cabe Una persona Porque Yo no estoy Alto gente Pero Pues estoy gordito ¿Verdad? So Él se va a sentar Que esté cómodo Él ¿Para qué les digo Que no? Ya casi están pegando Mis pies abajo Miren Pero ¿Tú ya estás a gusto Allá? Ay más o menos No dale Ponte a gusto Ponte a gusto Para ver Que tanto legroom Para Liam Si cabe ¿Verdad Liam? ¿Tú estás a gusto? Ok ya ¿Ya estás bien ahí? Sí ¿Seguro? Sí A ver O no pues Pues sí Si caben Cuatro personas Gente Liam ¿Tú estás bien? Ok Es todo ¿Te gusta el carro A tu tío? ¿No? Ok No pues Sí Estoy aquí Pero De aquí De las rodillas Estoy bien Eso sí pasa Está bien el carrito Mi hermano Es alto La verdad Y de solo Se mueve Nomás le levantas ahí Y solo se mueve No lo grabé Pero miren Cómo se mira Los que vienen atrás Así es como se mira No pues Está muy perro Vamos a ir a darle Una caladita Ahorita A ver qué A ver si Si está pues perrón Vamos Vuelta a grabar Liam ¿Te gusta Liam? No pues No pues Si jala El carrito Si jala Raza Se emociona Creo que grabes Al que se emociona Güey No a mí Güey Este güey No estás escuchando A Liam Güey Fierro viejo A ver A ver si es cierto Cracking Al cielo Pórale pues Raza Entonces aquí Vamos a dejar El video Ya Lo vamos a cortar Espero que les haya gustado Y como les digo Sigan el consejo Y no se dejen Meter en leño Por los pinches Dealers piratas Nunca vayan Nunca se emocionan Mucho Porque terminan Pagando de más La verdad Mejor váyanse De allí Váyanse a otro dealer Busquen en otro lugar Porque ya miraron Que si se puede Siempre puedes encontrar Algo mejor En otro lugar Nunca te vayas Al primer dealer Y compres allí mismo Si te dan buen trato Bueno Y si no Te sales de allí Te vas a otro lado El que manda eres tú Porque tú eres El que vas a pagar So El que paga Es el que manda No ellos Usted que paga Es el que manda Pórale pues Peace out Raza Y denle like Y suscribanse Y Compartan este video Para que miren Lo que están haciendo Los dealers Esas mamadas No van La verdad De que pongan un precio Y luego llegues allí Y te le suban Te le suban Voltea la cámara Te le suban fees Que la mera verdad Eso no está bien Pero Como les digo Peace out Y llévensela tranquila Ahí estamos ¿Te gustó el carro De tu tío? No ¿No te gustó? No ¿Te gustó? ¿Te quieres bajar? Sí ¿Para abajo? Sí Vámonos pues Vente